La educación abre puertas, ayuda a alcanzar sueños y cambia vidas. El gobierno del presidente Iván Duque, en el Plan Nacional de Desarrollo, traza una ruta de acceso a la educación de calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior. Un plan que da prioridad a la atención integral, universal y gratuita para los más pequeños. Un plan que le apunta al bienestar estudiantil, al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, a la facilidad de acceso y la permanencia en las aulas. Un plan que trabaja en una educación media para formar ciudadanos capaces de alcanzar sus sueños. Un plan que vea a los maestros como los líderes de la transformación educativa, líderes que inspiran, enseñan, descubren talentos y acompañan proyectos de vida. Un plan que ve en la ruralidad el eje estratégico para construir una Colombia equitativa y con oportunidades para todos. Un plan que le apuesta al fortalecimiento de la educación superior y genera transformaciones sociales, al crear nuevas opciones para más jóvenes y sus familias. Tenemos la convicción de que la educación nos une. La invitación es hacer un gran pacto, basado en la confianza y que reconozca que la educación no tiene color político. No es de izquierda ni de derecha, sino que es de todos.